Buenas noches a todos. Como ven en este momento, esta no es una convención normal. No es un tiempo normal. Por lo tanto, esta noche quiero hablar tan sencillamente como pueda sobre lo que está en juego en estos comicios. Porque lo que hagamos en estos próximos 76 días va a generar eco por varias generaciones. Me encuentro en Filadelfia, donde fue redactada nuestra Constitución y se firmó. No era un documento perfecto. Permitió la inhumanidad de la esclavitud y no logró darle a las mujeres e incluso a los hombres, a ciertas personas, el derecho a participar en el proceso electoral. Pero en ese documento estaba la guía que guiaría a futuras generaciones. Un sistema de gobierno representativo, una democracia por la cual podríamos llevar a cabo nuestros ideales más altos a través de la guerra civil y guerras amargas. Mejoramos esta Constitución para incluir las voces de aquellos que habían quedado por fuera. Y gradualmente hicimos que este país fuera más justo y más igualitario y más libre. El poder constitucional elegido por todo el pueblo es la oficina de la presidencia. Así que lo mínimo que deberíamos esperar de un presidente es que tuviera un sentido de responsabilidad por la seguridad y el bienestar de todas las personas, sin importar de a quién adoramos, a quién amamos, o cuánto dinero tenemos, o por quién votamos. Pero también tenemos que esperar a un presidente que sea el guardián de esta democracia. Y tenemos que esperar que, sin importar el ego, la ambición o las creencias políticas, el presidente va a conservar, proteger y defender las libertades e ideales que tantos estadounidenses, por los que tantos estadounidenses marcharon y fueron a la cárcel, por la que lucharon y por la que murieron. Yo me he sentado en el despacho Balcon con los dos hombres que se postulan a la presidencia. Nunca esperé que mi sucesor seguiría mi visión o continuaría con mis políticas. Esperé, por el bien de nuestro país, que Donald Trump podría mostrar algún interés en tratar de tomar el trabajo seriamente, que podría llegar a sentir el peso del despacho y descubrir reverencia para la democracia que se le había puesto bajo su cuidado. Pero nunca lo hizo. Porque casi cerca por cuatro años no ha mostrado ningún interés en hacer el trabajo. No tiene interés en encontrar terreno común. No interés en utilizar los tremendos fantásticos y poderes de su despacho para ayudar a sus amigos. No interés en tratar la presidencia nada menos que como un programa de telerealidad para obtener la atención que anhela. Donald Trump no ha madurado en el trabajo porque él no puede. Y las consecuencias de ese fracaso son severas. 170,000 estadounidenses muertos. Millones de empleos que se han ido. Mientras que los que están en la cima toman más que nunca. Nuestros peores impulsos desencadenados, nuestra orgullosa reputación tremendamente disminuida en el mundo y nuestras instituciones democráticas amenazadas como nunca antes. Ahora bien, yo sé que en tiempos como polarizados como estos, la mayoría de ustedes ya decidieron por quién votarán. Pero tal vez, todavía no está seguro por cuál candidato votar o si va a votar del todo. Tal vez está cansado de la dirección en la que vamos, pero no puede ver una mejor senda por ahora o no sabe suficiente sobre la persona que nos quiere llevar ahí. Así que déjeme hablarle de mi amigo Joe Biden. Hace 12 años, cuando yo inicié mi búsqueda para un vicepresidente, yo no sabía que iba a terminar encontrando un hermano. Joe y yo venimos de distintos lugares y de distintas generaciones. Pero rápidamente empecé a admirar sobre Joe Biden es su resiliencia, que nació de tanta lucha, su empatía, que surgió de tanto dolor. Joe es un hombre que aprendió muy temprano a tratar a todas las personas que se encuentran con respeto y dignidad, viviendo por las palabras que sus padres le enseñaron. Nadie es mejor que tú, Joe, pero tú eres mejor que nadie. Esa empatía, esa decencia, la creencia de que todos cuentan, ese es Joe. Cuando habla con alguien que ha perdido su empleo, Joe recuerda la noche que su padre le dijo en la noche que él había perdido su empleo. Cuando Joe escucha a un padre que está tratando de no perder la concentración, ahora mismo lo hace como el padre viudo que tomaba el tren a Wilmington todas las noches para que él pudiera llevar a sus niños a la cama. Cuando se encuentra con familias militares que han perdido a su héroe, él lo hace con un espíritu de solidaridad. El padre de un soldado estadounidense, alguien cuya fe ha durado lo más importante que es la pérdida más tremenda que ha habido. Durante ocho años, Joe fue la última persona en la sala cuando Joe tomaba una gran decisión. Él me hizo un mejor presidente y él tiene el carácter y la experiencia para hacernos un mejor país. Y en mi amiga Kamala Harris, él ha seleccionado una socia ideal que está más que preparada para este trabajo. Alguien que sabe lo que es superar barreras y que ha hecho una carrera de luchar por ayudar por otros para que vivan su sueño americano. Junto a la experiencia necesitada para que se logren cosas, Joe y Kamala tienen políticas concretas que van a darnos un país más justo y eso será una realidad. Ellos van a controlar esta pandemia como lo hizo Joe cuando me ayudó a gestionar H1N1 y evitar que un brote de ébola llegara a nuestras costas. Van a expandir el cuidado y la salud a muchos estadounidenses como lo hicimos John y yo hace 10 años cuando ayudó a crear la ley de ObamaCare y logró los votos para que se convirtiera en ley. Rescatarán la economía como lo hizo Joe después de la gran recesión. Le pedí que manejara la ley de recuperación que inició la fase más grande de crecimiento de empleo y vio esto como una oportunidad de ver no a dónde estamos sino hacer cambios de largo plazo para que nuestra economía haga que nuestra vida sea más fácil para todos ya sea la mesera que está tratando de crear a un niño solo o el trabajador de turnos que siempre está con el temor de que lo despidan o el estudiante que está viendo a ver cómo paga las clases de su próximo semestre. Joe y Kamala van a restablecer nuestra posición en el mundo y como hemos aprendido de esta pandemia eso es importante. Joe conoce al mundo y el mundo lo conoce a él. Sabe que nuestra verdadera fortaleza viene de establecer un ejemplo que el mundo quiere seguir. Una nación que está con la democracia no con los dictadores. Una nación que puede inspirar y movilizar a otros para superar amenazas como el cambio climático el terrorismo la pobreza y las enfermedades. Pero más que cualquier otra cosa lo que sé de Joe lo que sé de Kamala es que a ellos realmente le importan todos los estadounidenses y a ellos les importa profundamente esta democracia. ellos creen que en una democracia el derecho al voto es sagrado y tenemos que hacerlo más fácil para que las personas evitan su voto no hacerlo más difícil. Ellos creen que nadie incluyendo el presidente está por sobre la ley y que ningún funcionario público incluyendo el presidente debe utilizar su despacho para enriquecerse o a sus simpatizantes. Ellos comprenden que en esta democracia el comandante en jefe no utiliza los hombres y mujeres de nuestro aparato militar que están dispuestos a arriesgar todo para proteger nuestra nación como peones políticos para emplazar contra manifestantes pacíficos en nuestro propio suelo. Entienden que los oponentes políticos no son estadounidenses simplemente porque discrepan contigo que una prensa libre no es el enemigo sino la forma en que les pedimos a las autoridades que rindan cuentas que nuestra capacidad para trabajar conjuntamente para resolver problemas como una pandemia depende de la fidelidad a los hechos y a la ciencia y a la lógica y no simplemente de inventar cosas. Nada de esto debe ser controversial. Estos no deberían ser principios republicanos o demócratas. son principios estadounidenses pero en este momento este presidente y los que se lo permiten han mostrado que no creen en estas cosas. Esta noche les pido que crean en Joe y en la capacidad de Kamala para dirigir este país en este momento oscuro y construirlo mejor. y esto es lo importante ningún estadounidense puede reparar este país solo ni siquiera un presidente. Nunca la democracia era un tema de transacción. Me das el voto y yo hago todo mejor. Requiere una ciudadanía activa e informada. Así que también les estoy pidiendo que crean en su propia capacidad para asumir su propia responsabilidad como ciudadanos para asegurarse de que los pilares básicos de nuestra democracia permanezcan porque eso es lo que está en juego ahora mismo nuestra democracia. Miren entiendo que muchos estadounidenses no creen en el gobierno la manera en que las reglas han sido establecidas y abusadas en el Congreso facilitan para que los grupos especiales detengan el progreso. Créanme yo lo sé entiendo por qué un un trabajador ve que sus sueldos se disminuyen o o sus trabajos pagan al extranjero ven creen que su gobierno ya no los cuide y por qué una madre negra cree que nunca la atendieron a ella entiendo por qué un nuevo inmigrante podría ver este país y preguntarse si todavía es un lugar para él aquí por qué para una persona joven puede ver a la política el circo de todo las mentiras y las teorías de conspiración y pensar cuál es el punto de todo esto bueno este es el punto este presidente y los que están en el poder los que se benefician de mantener las cosas como están cuentan con ese cinismo saben que no pueden cautivar a usted con sus políticas así que esperan que hacer lo más difícil que se pueda para que usted vote y convencerlos de que tu voto no importa así es como ganan así es como siguen tomando decisiones que afectan su vida y la vida de las personas que uno ama así es como la economía va a seguir funcionando para los poderosos y los que están bien relacionados como nuestros sistemas de salud va a dejar que más personas caigan por el sistema así es como se desvanece una democracia hasta que ya no hay democracia y no podemos dejar que eso pase no dejen que les quiten su poder no dejen que les quiten su democracia hagan un plan ahora mismo de cómo van a involucrarse y a votar háganlo tan pronto como puedan y díganle a su familia y a sus amigos cómo pueden votar también hágan lo que los estadounidenses han hecho durante más de siglos dos siglos cuando se han enfrentado a tiempos incluso más difíciles que estos todos esos héroes silenciosos que encontraron la valentía de seguir marchando seguir impulsando ante las calamidades y la injusticia el mes pasado perdimos a un gigante de la democracia estadounidense en John Lewis hace algunos años me senté con John y unos cuantos de los líderes de los del movimiento de derechos civiles en sus inicios uno de ellos me dijo que nunca se imaginó que entraría en la Casa Blanca y que vería un presidente que se pareciera a su nieto y luego me dijo que había revisado las cosas y resulta que el mismo día que yo nací él estaba marchando a una celda tratando de terminar la segregación de Jim Crow en el sur lo que hacemos resuena a través de las generaciones no importan los antecedentes todos somos los hijos de los estadounidenses que lucharon la buena lucha grandes abuelos que lucharon en distintos lugares con derechos o sin derechos y representación granjeros que perdieron sus sueños y se convirtieron en polvo irlandeses e italianos y asiáticos y latinos que les dijeron que regresaran de donde venían judíos y católicos musulmanes y Sikhs que se les hizo sentir sospechosos por la manera en que adoraban los estadounidenses negros encadenados y que les daban latigazos y que fueron colgados que se les escupió por tratar de sentarse en una en un restaurante que se les golpeó por tratar de votar si alguien tuvo un derecho para crear creer que esta democracia no funcionó y no podía funcionar fueran esos estadounidenses nuestros ancestros estuvieron en la parte de una democracia que no les funcionó durante todas sus vidas sabían que tan lejos llegaba la realidad de Estados Unidos de ese mito y sin embargo en vez de rendirse se unieron y dijeron de alguna manera de alguna forma vamos a tratar de que esto funcione vamos a traer esas palabras en nuestros documentos de fundación y los vamos a hacer vivir de nuevo yo he visto este mismo espíritu que ha surgido en estos últimos años personas de todas las edades y antecedentes que han llenado a los centros de ciudades y aeropuertos y caminos rurales para que las familias no se fueran separadas para que no cerraran otra aula para que nuestros chicos no crezcan en un planeta que no se pueda habitar estadounidenses de todas las razas que se unen para declarar ante la injusticia y la brutalidad en las manos del estado que las vidas negras importan no más pero no menos y que ningún niño en este país se sienta el peso de el racismo a los jóvenes que encabezaron este movimiento este verano diciéndonos que tenemos que mejorar de tantas formas ustedes son los sueños de este país convertidos en realidad las primeras generaciones tuvieron que ser convencidas de que todos tienen un valor igual para ustedes es algo dado están convencidos de ello y lo que quiero que sepan es que pese a todo este desorden y estas frustraciones el sistema de autogobernanza se puede guiar para ayudarlos a ustedes llevar a cabo todas esas convicciones para todos nosotros ustedes le pueden dar a nuestra democracia nuevo significado la pueden llevar a un mejor lugar ustedes son el ingrediente que faltan los que van a decidir si o no Estados Unidos se convierte en el país que plenamente vive de acuerdo con su credo ese trabajo va a continuar mucho después de la elección pero cualquier oportunidad de éxito depende enteramente en el resultado de esta elección este gobierno ha mostrado que va a destruir nuestra democracia si es lo que se necesita para ganar así que tenemos que hay que moverse para construirla para lanzar todos nuestros esfuerzos en estos 76 días y votando como nunca se ha hecho antes por Joe y Kamala y por los candidatos por toda la boleta para que no dejemos duda de lo que este país apoya y este país amamos hoy y para todos los días que vengan cuídense que Dios los bendiga y que se ha hecho en este país